Vamos con más noticias. Propietarios de locales comerciales del Guasmo Sur de Guayaquil volvieron a abrir sus negocios después de la alerta que se generó por posibles enfrentamientos tras la muerte de alias J. Por otro lado, padres de familia se muestran preocupados por amenazas de ataques a instituciones educativas. De fachada todo parece normal en este sector del Guasmo al sur de Guayaquil, pues los negocios volvieron a funcionar aparentemente con regularidad, pero la incertidumbre no se ha ido. Es que después del asesinato del líder de una organización delictiva que operaba en la zona, temen que se desaten las represalias. No hay comercio, no hay nada, la gente de aquí huye, muchos asaltos, muchas... huye la gente. Antes era la vida más humilde, más sencilla, se trabajó humildemente, pero ahorita ya no hay muchos asaltos, muchas muertes, no hay respeto ya. El jefe policial del Distrito Sur aclara que fue la misma institución que alertó a los propietarios de locales porque se iba a realizar el cepelio del cabecilla, alias J. Hacia un cementerio, hasta el cementerio general. Las diferencias de que hicieron los locales porque se temía que quizás hubiera intentado haber algo de saqueos. Existieron numerosas personas, algunas se presumían que tenían armas de fuego. Además, padres de familia, de instituciones educativas de la zona, también están preocupados por una amenaza que ha circulado a través de las redes sociales, donde se advierte que este viernes ejecutarían ataques a seis planteles. Pero sinceramente, lo que ahorita como respuesta a lo que me dio un padre de familia que se encuentra en la puerta porque no es una autoridad competente del colegio, lo que me dice que por WhatsApp nos avisan y eso tampoco no es así, porque nos tienden a la deriva. La policía mantiene unidades investigativas tras el caso, además de la presencia del servicio preventivo. Sea o no sea un establecimiento educativo priorizado, hoy por hoy se han redoblado esfuerzos en los establecimientos educativos que prácticamente están supuestamente en la lista que estaba siendo sacado en los pasquines. Estamos siendo muy pendientes. Metajosamente tenemos el monitoreo permanente por parte del EQ911 para poder dar ciertas alertas y poder nosotros reaccionar y más que todo tratar de impedir que pueda suceder algún hecho que podríamos lo aumentarlo. En el Distrito Sur existen 97 planteles educativos y solo 15 están priorizados por el Ministerio del Ramo. La próxima semana llegarán 170 policías para reforzar la seguridad, informó Adriana Peralta.